Oh my, oh, 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 oh La gente sigue hablando Las lágrimas en mí Los miedos ya perdí El mal comportamiento Tan puro y crudo es Tan suso Toda la cama es nuestro hogar Nuestro hogar, nuestro hogar Haciéndolo en cualquier lugar Es una guerra más Paraíso, nunca quiero amar Y un paraíso